Ahora, llama la atención, y llamó la atención sobre todo de una persona que conoce muy bien, no sólo con el funcionamiento de la ANAC, sino también el mundo de la inteligencia, que es Miguel Ángel Toma, ex jefe de la SIDE, por qué se nombra a ciudadanos de Venezuela que tal vez estén vinculados con el régimen de Maduro y a un colombiano ahora, en julio de este año, cuando el periodo presidencial termina en diciembre. ¿Cómo le va, Toma? Buenas noches. ¿Qué tal, Nico? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo están? Bien. ¿Qué es esto? Bueno, es una cuestión muy llamativa, que precisamente nombren a personas que provienen de países que están controlados por estructuras no sólo autoritarias, sino incluso vinculadas fuertemente al narcotráfico, como es el caso de Venezuela, también infisionadas fuertemente por la inteligencia cubana y por Irán, de manera que colocar a dos personajes venezolanos, independientemente de sus características personales, y a un colombiano, en países que, como en el caso de Colombia también, están gobernadas por un ex guerrillero, Petro, miembro del M-19, llama mucho la atención, especialmente porque en la Argentina existe muchísimas personas altamente capacitadas para esta tarea, y colocarlas con un decreto de excepción, además, al frente, o por lo menos vinculadas como inspectores en la ANAC, es altamente llamativo. Yo quiero poner un ejemplo muy claro, porque la ANAC controla absolutamente todo lo que ocurre, como bien se dijo, en el espacio aéreo y en la actividad aeronáutica en general. Todavía tenemos en Ezeiza un avión que ingresó a la Argentina con miembros de la tripulación que pertenecen a la fuerza Al-Qud, nada más ni nada menos, que es la fuerza especial de Irán para operaciones de terrorismo en el exterior, y que llevaba además una tripulación venezolana. Esto lo sabía la ANAC perfectamente, Nico y Santiago. ¿Lo sabían antes de que lleguen a la Argentina? Porque para ingresar a la Argentina, cualquier avión tiene que cumplir lo que se llama el plan de vuelo. El plan de vuelo se refleja inmediatamente en la ANAC, y ahí se figura también, además de las características de la aeronave, quiénes son los que la tripulan, quiénes son los que conducen esa nave, quiénes la comparten como tripulación. Tomá, usted cree que... De manera... Sí. Perdóneme, le quiero preguntar directamente. ¿Usted cree que hay un plan de espionaje, entonces? Y mire, es muy llamativo que esto ocurra. La verdad es que pasa a ser una cuestión absolutamente grave para la Argentina que tengamos este tipo de funcionarios en la ANAC que son capaces de tener, por ejemplo, la información vinculada a todo lo que es la actividad aeronáutica en general, pero en particular, por ejemplo, lo que hace a los vuelos, a su recorrido, a quienes lo tripulan. Por ejemplo, de la fuerza aérea, de los aviones presidenciales. Por supuesto, absolutamente todo. Incluso tienen el manejo y la posibilidad de ingresar en el sistema de radares, con lo cual se puede controlar el ingreso de todo tipo de aeronaves. Es muy significativo y muy llamativo, por eso la preocupación nuestra de poner en superficie y visualizar esta decisión que desde nuestro punto de vista constituye una amenaza frente al riesgo que hoy implica este tipo de actividades, ¿no es cierto? Me llama mucho la atención, además recién escuchábamos, ustedes lo han planteado, que Maza hablaba de la defensa de la aerolínea argentina, de aerolíneas argentinas como línea de bandera. Y mientras se plantea eso, al mismo tiempo se le otorgan a personas de origen dudoso el control nada más ni nada menos que del espacio aéreo de la Argentina. Es una contradicción que solo se explica si hay una intencionalidad para que exista un control desde afuera de lo que es la actividad estratégica como es la actividad aerocomercial. Tomás, gracias por haber hablado con nosotros. Muchas gracias, ojalá esto se aclare. Un plazo.